Al final del día creo que es más quien haga un mejor trabajo dentro de la cancha el que va a salir con el triunfo. Hola, buen día, Ramón. Buenos días. Semana diferente, digo, finalmente ha tenido alrededor unos 15 días de intensidad, América, Monterrey y hoy contra Pumas. Están siendo diferentes estas semanas y trabajando de la mejor manera sobre los resultados. Sí, sabemos que este domingo va a ser complicado. Ahí en CEU, pero bueno, creo que venimos haciendo las cosas bien. El equipo ha trabajado bien, entonces estamos preparados. ¿Qué les está pidiendo, obviamente, Tomas hoy para no relajarse? ¿Están obteniendo resultados de hacer la quinta posición de la tabla general? ¿O ustedes mismos qué se habla para no relajarse y no conformarse con lo que se está haciendo? Sí, creo que es eso. Simplemente no estar conformes con lo que hemos hecho. Realmente no se ha logrado nada. Ahorita lo primordial es ir paso a paso y creo que así vamos a poder alcanzar las metas que tenemos. ¿Es una ventaja, Ramón, el hecho de que Pumas viene de un viaje, en cuanto a la Copa Libertadores, sobre todo por el viaje? ¿No crees que de cierta forma tienen ventaja para ese domingo? No. Pumas va a salir con su cuadro titular, va a salir con sus 11 jugadores que siempre juegan. Entonces, igual la cancha, a veces piensa uno que va a ser un factor, pero es para los dos equipos, es igual. Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a un buen rival. Ellos realmente, quizás ahorita no se encuentren en buena posición, pero son un equipo de respeto que juega bien. ¿Las condiciones, el horario, Rafa, a las 12 del día, ellos están acostumbrados, a las 12 de no tanto parece? ¿Es ventaja para ellos o pasa a segundo plano en ese sentido? Sí, no, eso pasa a segundo plano. Como te menciono, el horario de la cancha es igual para los dos. Sí, ellos entrenan más a ese horario, pero también nosotros, ahorita el horario que entrenamos es más o menos la hora que se va a jugar el partido. Entonces, al final del día creo que es más quien haga un mejor trabajo dentro de la cancha el que va a salir con el triunfo. Hace un ratito, Rafa, de no conformarse con lo que han logrado, ¿sientes que se está recuperando esa hambre de triunfo, de trascender, después de tres torneos a lo mejor golpeados en la clasificación? Sí, poco a poco se va cosechando esa hambre de, primero que nada, de calificar a la leía, que ahorita es lo más importante. Pero te digo, no podemos adelantarnos a las cosas, creo que ahorita es ir partido tras partido. Y buscar cada semana, dar un buen espectáculo para nuestra afición. Pero finalmente se interesa, porque ellos están en el quinto lugar, aparecer dentro de los cuatro primeros de la tabla, ya no podemos empezar a bajar, sino empezar a ascender en ese sentido. Sí, la meta de un equipo como Cruz Azul es siempre estar en los primeros lugares, ahorita no conformarnos con estar ahí en el quinto lugar, sino seguir escalando posiciones y buscar ese primer lugar. No, al final del día creo que lo que hemos hecho es trabajar bien, hacer buenos partidos, y bueno, te menciono, el partido se tiene que jugar, el domingo tenemos que salir a hacer las cosas que venimos haciendo bien, las cosas que venimos haciendo un poco mal, corregirlas para encontrarnos en buena posición en el encuentro. Pero obviamente fue este mes de Pumas el torno pasado, ¿no? El torno pasado, o sea, en casa como que era más fuerte que en esta campaña. Sí, obviamente el año pasado, si no me equivoco, solamente perdieron un partido, no perdieron ni un partido, entonces eran un poco más fuertes el año pasado, pero igual siguen siendo un rival muy complicado en su casa. Te digo, nosotros tenemos que salir a hacer nuestro trabajo, tratar de hacer las cosas de la mejor forma para poder conseguir esos tres puntos. ¿Espera un partido más complicado por los antecedentes y las prácticas que hay negativas de Pumas? Ustedes llevan desde el partido de 2010 que no pierden en ese escenario. ¿De repente se esperan partidos más complicados cuando el rival busca romper con esas rachas negativas o cierta paternidad que pueda tener un equipo? Sí, eso puede influir en el partido, pero creo que simplemente va a ser otro partido más, ellos están en casa, obvio que van a querer ganar. Y te digo, nosotros salir a proponer lo que venimos haciendo en casa y de visitante, salir a buscar el resultado de los primeros minutos. Para la afición, de repente este tipo de partidos sabemos que sirven que los ganan ustedes y que se mantenga esa paternidad. ¿Ustedes también no ven que se inyectan de esa situación de decir, no queremos seguir manteniendo esa jerarquía o jetatura sobre el rival, en este caso Pumas? Sí, bueno, obvio que aquí en la capital no quieres perder contra los equipos que son de aquí, Pumas es uno de ellos. Entonces, sabemos que para la afición también es importante no perder contra los Pumas, contra el América. Y bueno, eso también nos inyecta un poco a nosotros, de saber que nuestra afición nos está respaldando, que tenemos que hacer un buen trabajo. Y bueno, esperamos el domingo hacerlo de la mejor forma y salir con los tres puntos. Bueno, comentabas que se está recuperando su intensidad, ¿qué tal es lo que ustedes prefieren? ¿Qué tal es lo que ustedes prefieren? ¿Tomás, voy yo en el que ustedes quieren? No, creo que Tomás es un entrenador que siempre está insatisfecho con lo que hace el equipo. Y eso es bueno, ¿no? Creo que eso le inyecta más hambre al equipo de querer seguir haciendo las cosas de una mejor forma. Entonces, poco a poco se va contagiando el equipo de esa ambición, ¿no? De esa hambre de nunca estar satisfecho con lo que haces, de querer seguir buscando más y más. Y bueno, creo que eso lo hemos demostrado partido tras partido, ¿no? Y se ha visto muy bien el equipo. ¿Es difícil de convencer, Tomás, hablando futbolísticamente al año? Sí, creo que a Tomás, este... Quiero pensar que nunca lo vamos a convencer, bueno, del trabajo que hagamos de la cancha. Siempre él va a estar buscando más. Y como te menciono, eso es algo bueno para nosotros, ¿no? Porque nos mantiene en alerta, nos mantiene trabajando al 100. Y bueno, es algo que él busca. Hoy buscan la perfección. Es difícil alcanzar la perfección, pero hoy con todo lo que me hablas con Tomás, es difícil de convencer. Hoy están buscando la perfección. Más que la perfección, creo que seguir haciendo lo que nos pide Tomás dentro de la cancha de la mejor forma. Y bueno, las cosas que nos han afectado, también trataré de corregirlas. Y creo que en el transcurso de las semanas que vayan pasando, si lo vamos haciendo de una mejor forma, iremos escalando en las posiciones y encontrando un mejor nivel de fútbol. Rafael, próximo domingo, Juan, según una cancha que a usted le va muy bien, que no tiene desde hace más de cinco años, continuar a seguir con esa arquitectura en la central. Sí. Obvio que ahorita nuestra propuesta siempre en cada cancha es salir a buscar los tres puntos. Eso es lo que vamos a salir a hacer. Entonces, creo que jugar ahorita en CEU viene siendo un partido más, ¿no? Simplemente salir a hacer nuestro trabajo y, bueno, buscar ese triunfo. ¿En ese sentido, les viste más a ustedes ganar contra América? Por lo que ha pasado, creo que es contra América. Simplemente ha habido momentos difíciles para la afición que nunca se van a olvidar contra la América. Y, bueno, es el equipo que le quieres ganar ahorita, ¿no? Todos los partidos que se jueguen, se juegan a muerte contra la América. ¿Y hoy, por qué les pongan un poquito la etiqueta favorita en este reloj de Pumas? ¿Les agrada la situación? No. Creo que, como te menciono, aquí nadie es favorito porque al final del día el partido se tiene que jugar. Y, bueno, allí simplemente sobresale el que mejor haga su papel dentro de la cancha. ¿El próximo partido, Cruz Azul, es el favorito, ¿así tú lo ves? No. Cruz Azul no es favorito. Simplemente el partido se tiene que jugar y ahí sí tiene que demostrar el trabajo. Y, bueno, el que haga, el que desempeñe mejor el papel dentro del campo, creo que va a salir victorioso. ¿Hay algo deportivo contra Pumas por parte de los jugadores de Cruz Azul? No. Creo que hay compañeros que estuvieron aquí, ahora están en Pumas. Entonces, simplemente, si es un partido importante para la institución y para la afición, bueno, nosotros saldremos a entregarnos en la cancha para buscar esa victoria. Gracias. Listo. Buen día.